bienvenidos amantes de los arcades y de los emuladores regresa a nuestra sección de solo en los arcades la sección de la poción roja donde veremos juegazos que sólo pudiste jugar en las maquinitas en las recreativas ninguno de estos juegos salió en ningún momento para consolas así que si quieres jugarlos ve afilando tus emuladores o la billetera lo que te va a hacer falta todos estos juegos han sido testeados por mí en los emuladores todos estos juegos fueron jugados por mí en los recreativos todos estos juegos se quedaron solo en los arcades y vamos ya con este octavo volumen de nuestra serie dedicada a los juegos exclusivos de las recreativas porque si ya tenemos 8 vídeos llenos de juegazos exclusivos de las maquinitas de arcades exactamente como este tan épico que estáis viendo ya en pantalla superman el arcade esta es una de las máquinas más épicas y raras que dio 1988 una máquina que nunca tuvo una conversión a consolas caseras que luego si se hicieron algunos juegos de superman para consolas eso todos lo sabéis pero ninguno fue una conversión directa de este y esto es una cosa que algunos ignoran esta máquina es realmente espectacular espectacular y muy rara porque ya veis esto es un beat'em up muy al estilo de finales de los 80 muy deudor de la jugabilidad típica del kung fu master pero claro aquí lo que de verdad diferenciaba a esta máquina era que volabas si podías patear traseros desde el suelo como la mayoría de los beat'em ups pero también si querías podías volar por toda la pantalla y así encontrar el punto más idóneo desde el cual patear a los enemigos más apropiadamente esta mecánica de vuelo tan especial a alguna gente le fascinaba pero otra mucha gente no acababa de cuajar le supongo que porque buscaban un beat'em up más clásico en el que poder manejar al hombre más poderoso del planeta pero por el suelo lo típico y no este juego era otra cosa de repente mezclaba los beat'em up con los matamarcianos con los juegos de naves y esto lo amabas o pasabas de él completamente no había un término medio yo tengo que decir que a mí este juego me enamoró no sólo por ser un juego tan raro sino también por la increíble banda sonora que tenía que se inspiraba en las películas de aquella época en las películas clásicas de superman también me encantaba por los gráficos unos gráficos que para ser 1998 eran la hostia una máquina que nos enseñaba metrópolis como nunca la habíamos visto pero que además nos llevaba volando hasta san francisco las vegas washington y por último al espacio exterior a mí me sigue pareciendo todo un juegazo aunque claro nunca podrá superar a superman 64 ese juego siempre estará en lo más alto de nuestro podio de honor vamos ahora con una rareza seguro que muchos ya habríais visto esa máquina de superman pero estoy muy seguro que muchos de vosotros seréis la primera vez que veáis esto kaiser knuckle un arcade de lucha muy raro que os va a sorprender por la calidad que tiene y también por lo revolucionario de algunas de sus mecánicas este juego fue lanzado tres años después del bombazo que fue street fighter 2 un juego que lo copiaba descaradamente pero que elevaba la apuesta metiendo un montón de cosas que podéis ver ahora mismo por ejemplo tenía escenarios separados por muros tenía como escenarios dobles y también el escenario se iba rompiendo en tiempo real conforme lo íbamos golpeando cosa que luego adoptaron juegos como el mismísimo street fighter o sagas como teken o there are alive y también como podéis observar tiene una barra de super bastante curiosa y compleja de usar pero curiosamente por lo que es más famoso este juego es por su dificultad este es un juego que en su modo historia es muy muy difícil mucho más difícil de lo normal un nivel de dificultad en general muy elevado pero que sobre todo es difícil porque tiene un jefe llamado el general que es simplemente casi imposible una especie de jefe final militar muy rollo m bison del cual podríamos decir que es el jefe más injusto que ha dado la historia yo personalmente sólo logro vencerlo haciendo ciertas estrategias muy guarras estrategias para buguear un poco la máquina pero si no no hay manera y si no me creéis jugadlo jugada kaiser knuckle y ya me contaréis vamos ahora con un juego que está hecho para los amantes de los juegos estilo metal slack o contra y ya si además te gustan los delfines entonces esto te va a volar la cabeza esto es dolphin blue un juego que como podéis ver es una especie de clon o título muy deudor de los metal slack pero no nos equivoquemos decir eso decir que este juego bebe mucho de los heavy machine guns no es algo malo ni un insulto ni nada así al contrario ojalá pudiéramos decir que más juegos beben de metal slack tal y como lo hace este porque esto está al nivel de la saga de snk porque este señoras señores y michis está a la altura es alto juegazo publicado originalmente en 2003 por sammy para la placa arcade atomis wave este juego sorprende por varias cosas sorprende por los gráficos que van mezclando los típicos gráficos pixel art con otros en 3d y esto da lugar a una estética muy particular sorprende también la jugabilidad muy frenética mucho más rápida que otros juegos de este estilo pero sobre todo sorprende por su variedad de fases donde se irán turnando a cada rato diferentes tipos de fases y mecánicas las etapas de dolphin blue se dividen en tres estilos muy diferentes de juego tierra sobre el agua y bajo el agua bajo el mar las etapas de tierra es lo que imagináis las más clásicas y las que se parecen más a contra o a metal slack pero luego llegamos a las secciones sobre el agua donde tendremos desplazamiento automático mientras los jugadores montan a los delfines como si fueran unos vehículos porque quién quiere un tanque cuando puedes tener un delfín por último están las etapas bajo el agua que son bastante similares a los típicos shooting ups horizontales el típico matamarcianos que nos puede recordar por lo obvio muchísimo al into the hunt el juego del submarino de los creadores de los metal slack en resumen todo un juegazo que los amantes de los juegos de disparos sin duda sabrán apreciar y disfrutar pero si no tuvisteis suficientes disparos aquí os traigo yo otro juego de tiros esto es rambo 3 otro juego que tuvo entregas de similar nombre para consolas pero que luego cuando te ponías a jugarlas te dabas cuenta de que en realidad de los juegos de consolas no eran el arcade eran otra cosa otros juegos así que este arcade es único aquí tenemos un juego de disparos muy clásico al estilo de cabal o blood bros o wild guns pero aquí tenemos una gran variante una vuelta de tuerca al género que lo cambiaba todo aquí la cámara no se quedaba estática siempre se está moviendo por ejemplo podéis ver esa fase en la que la acción siempre se está desplazando a la derecha pero eso no es todo también tendremos otra variante en la jugabilidad en la que la acción como veis se desplaza al fondo haciendo todo mucho más dinámico e interesante y gráficamente muy vistoso a mí personalmente me recuerda a estas fases al juego de los día y yo un juego que también sacamos en esta sección en un vídeo anterior un juego que permanece sólo en los arcades así es cuatro juegazos que sólo están para arcades para maquinitas para recreativas si quieres más como estos sólo tienes que irte a nuestro canal y ver alguno de los siete vídeos anteriores hay un montón de juegazos esperándote yo soy kuyuki y esta fue la poción roja nunca perdáis la ilusión por jugar